Y hoy en noticia de fútbol, llegó el día tan esperado por todos los argentinos. Alejandro Garnacho debutó con la camiseta de la selección argentina en la selección mayor. Y por este motivo ya quedó nacionalizado argentino. O de lo contrario, cualquier equipo que quiera ficharlo, o sea cualquier selección, tendrá que esperar 3 años recién para que Garnacho pueda jugar para otro país. Y es que el joven tan solo tiene 18 años. Pero lo importante del día de hoy es que pudo jugar con Lionel Andrés Messi. Que recordemos que el próximo partido no será parte de la selección argentina porque se tomará unos días de vacaciones. El gran abrazo, saludo y consejos que le dio Messi dentro de la cancha fueron muy especiales para él. Y nunca jamás se lo olvidará. Siempre le dijo que mantenga la humildad y los pies en la tierra. Y sobre todas las cosas, que se divierta en la cancha. Fueron palabras que el mismo Garnacho confirmó luego en una entrevista cuando le consultaron que se siente debutar con la selección argentina y obviamente jugar con el mejor jugador de todos los tiempos. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Para vos Alejandro Garnacho es el sucesor de Leo Messi? Obviamente que no va a existir nadie como la pulga. Pero el joven tiene mucho talento. Te pido por favor dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal. Te pido por Carmelo. ¡Gracias por ver! Chau. Chau.